pues así y pues en aquí y le pica aquí para que inicie todo así no explicar de qué se trata juego porque ya muchos sabrán porque es un juego cagado que ya pasó de bola ya empiezo a estar matando a todos un champiñón yo yo soy rojo porque si me llamo hola si quieres jugar no la no no tengo nada que hacer hijos de sus amigos esto está re facilísimo re facilísimo en este jueguito de porquería 3 2 1 le hago así y después así 123 le hago así y luego así me voy por aquí y me luego así hay no van chicos pero todo ya todo todo ahora tengo el camino libre 10 eliminados ok yo aquí tratando sobrevivir y esa cosa que no gala chale de doble porque el que está arriba se caiga de volada así ronda termina gane está rápido veloz soy flash pero a mí no me gustan estos tipos de juegos no amigo el vaquerito se fue volando el champiñón está solo yo hay que fácil no manches tienen algo más difícil si logró hacerlo rápido podría irme a un montoncito y clasificar entonces en esos 5 3 2 1 ahora me muevo aquí me voy para así xd xd me voy con este montoncito porque es el más menso que veo aquí si quiero porque xd 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 hiju se yo me voy aquí corred ya desidense Sobrevive, es que ni tú puedes Sobrevive Me morí, no ciervo Qué bueno que hay lugar Este momento yo no me conozco Muchos hacks, así es que Empuja Aléjate No manches No Ay mi vida Bueno, hasta cuando esté en otra partida Les llego Ok chicos, estoy entrando a una Pero no me interesa ganar Bueno, sí, porque si no, no tengo juguetes O sea, ropita De esa que tienen ahí, de esa, de coloritos Y como soy rojo No me gusta otro color O sea, no me gusta ningún color Sí, yo No manches, que Algo más difícil 3, 2, 1 Ah, no, vamos Pérense, pérense, pérense XDDDDD Ah, está Cuando muchos Tarán Los tacos Como me odio No manches, no sé Sobrevive un poquito más Por lo menos Haré desastre XDDDD Todo, todo, todo Nombre, 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 nombre El coronavirus Llegó Y gano, aún así Es fácil Fá, fácil Ahora quienes tiran A este rojo De aquí a la esquina A ver Nada, chale No tiran al rojo Pero a la esquina Sí Bueno, no hay muchos Porque El juego no es famoso En Android Solo en Android Solo en computadora Y aquí Esto también está fácil Para mí Porque Ya lo he jugado Vamos a ver 3, 2, 1 Duelo Esto con un saltito XDDDD Yo me escapó Como Flash Porque Soy Flash A la madre santa Pingüina Eso sí que fue volar Único que por ahí Pero por ahí Sí Qué dotas Bueno, ya que En este juego Pues lo único que tienes que hacer Es ganar Ya Como soy Flash Pues Me, me, me Muero Hola amiguito ¿Quieres clasificar? Pues clasifícame esta Listo crack Lo más sencillo Que he jugado En mi vida No manches Me voy a morir Y suicidar Al mismo tiempo De estos cracks Una Dos Tres Cuatro Papá Hay muchos 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 Hijos Ya Ya Amigos Ya Este fue mi fin Lo siento Pero este es mi fin Porque esta cosa No la he jugado No sé cómo Lo toco el stick Entonces está rápido 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 Pum Ah, se los tengo que romper Uh crack Tú dime Tú dime Tú dime Híjole Sí Derecho 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 Uno de los dos Uno de los dos Uno de los dos Uno de los dos Este ¿Cuál es la forma de la quimina del pixel de ronda C2 XE ¡Gané! ¡Gané amigos! ¡Gané! ¡Ronda terminada! ¡Ganó! ¡Gané! ¡Victoria! ¡Qué le da! Bueno, no No es difícil Pero No sé Hay algo Que me atrae De este juego No manches ¿Cómo se les no? Bueno, pues Ya que No tengo ropa Voy a ver ¿Qué hay por aquí? Respecto No hay nada Nada, amigos Nada Ay, estos colores No hay guay Amigos A ver ¿Qué hay aquí? No manches ¿Cuántos colores? Si ninguno Me puedo comprar Dos a dos copas Tengo tres Listo Los bigotitos Y cinco copas Nada, nada ¿Qué? El cagado Es este juego Bueno, vamos a jugar Otras más A ver quién gana Otras dos Porque Pues ya me estoy aburriendo La verdad Pero le voy a echar ganas A los videos Porque no he subido En Cuarenta años Creo Otros nombres Hijo de eso No manches Yo aquí Pierdo Clasífico Y gané Así normal Los Fall Guys Y así Comenzaron su ejército Y no sé qué Tante días Yo me voy aquí A unos Pero una Solo te quiere Ay caramba Ay caramba Voy con todo el impulso De rayo McQueen Vamos rápido Rápido XDD Portanitos Uy Brinca 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 Uy 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 No 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 Es una de estas Agárrate Clasificado Clasificado No manches En estos juegos No Pues No me gusta Hacer tonterías No El rey Se bajó El negrito Que bueno Que estoy vivo Que No tienen Algo más difícil No manches Aquí solo es parar Girar y voltear Chale Siempre soy El más burro Aquí No Que vamos Rápido 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 Quítense Quítense Que va Flash Corriendo Aquí Saltito Aquí Rápido Es algo Rápido Y sencillo Hacks De Rápido Hacks Los que yo utilizo No Son Mira X Dice Adiós Yo gano Una y otra vez Es lo más Perrón que yo Hasta ahorita Porque Porque si Clasificado Y faltan Uno Falta uno En clasificar No Ya se Termino La ronda La ronda No manches Bueno Pero ya que Es lo único Que me importa Ya que Estoy grabando Rápido Porque no tengo Nada más Que hacer Si es que Me valen Perritos Esto está Fácil Final Ok Final 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 No 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 la revancha El final Así Nada más El good ending El bad ending Sería el que En el que yo perdiera Que se brinca 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 Crack Tú no me vas a ganar Crack Se van a levantar Y yo me voy por acá XC Good ending Quiero el good ending XC Déjeme vivir Déjeme vivir Amigo Oh amigos Ya Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Ya perdieron Cracks Ya perdieron Si sale un comercial Lo quito Bueno chicos Voy a jugar La última En carrera Que ustedes no han visto Que es Me gasta Dos de energía Si en este juego Hay energía Y soy de color rosa Porque si Era rojo Y ahora soy rosita Y voy ganando Y voy ganando poco a poquito Ya que va a ser la última Voy a tratar de ganarla Así nomás Porque soy Rash Como siempre Ni se me hace un juego Muy fácil Muy fácil No manches No manches Ya por favor Ese no Si lo hago rápido Si me voy rápido Y sin bajar velocidad Podría hacerlo Estoy enojando Porque soy Yota Mueve Amigo Mueve 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 Corre 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 Juan 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 Amigo Yo también Quiero ser Juan Por favor Diosito Ayúdame Juan 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 Gana Juan Gano ¿Quién Gana? ¿Quién Sigue? X Victoriosa Nice Bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Porque voy a grabar Más de este juego Tan suculento Y Hasta La Beastick Dex